Bueno, nosotros el día de sábado solicitamos una nueva movilización para el día miércoles a las 7 de la mañana, lo cual antes de ayer tuvimos una llamada del ministro Moreno para citarnos de manera urgente a una reunión con el movimiento para buscar nuevamente soluciones a las problemáticas y a las peticiones que tiene el movimiento. Estuvimos ayer a dos horas y media de reunión, lo cual los tres puntos que nosotros estamos planteando, solamente un punto se le dio solución, que es el tema del perdonazo, que tiene que ser a través de un proyecto de ley, lo cual se va a presentar a través de la diputada Sandón y se van a hacer unas par de modificaciones con respecto a las multas. La multa actualmente, cuando uno pasa sin dispositivo o desbloquean el dispositivo, tiene una multa por cada pórtico. Ahora con ese proyecto de ley que quieren rescatar, que sea solamente una multa por día, pero nos van a seguir multando y a ejercer un perdonazo, pero no saben si va a ser un perdonazo de seis meses atrás, de nueve meses atrás, está todo en veremos. Ya tienen que presentar el proyecto de ley. Con respecto a la rebaja del 80% de las multas, fue un no rotundo. Ya también estaba en esa reunión el presidente de las concesionarias, estaba COPSA, el ministro, su gabinete, Seremi, estaban todos con nosotros en esa reunión. Con respecto a la baja del 80% de las tarifas de ETAG, fue un no rotundo. Con respecto al tema de la tarifa plana que también nosotros estamos presentando, también tienen que estudiarlo, tienen que verlo. La misma respuesta de la reunión pasada. Con respecto a la desvinculación del periodo de circulación que nosotros también estamos exigiendo, fue un no rotundo también. Y con respecto a eso no hay mucho más que hacer. Nosotros como movimiento tenemos la disposición de trabajar con el gobierno, con el Ministerio de Obras Públicas para buscar soluciones a esto. Ellos también tienen la disposición de trabajar para buscar soluciones, pero hasta el momento ya no nos están dando solución.